hola qué tal amigos bienvenidos a este canal soy Neyuu y quédate para ver más cosas de Pokémon GO! el día de hoy como saben es el GO Fest entonces es un evento genial enorme y vamos a aprovecharlo y salir un poquito voy a estar grabando en un parque que está como a dos cuadras de mi casa entonces a lo mejor no es el lugar más bonito donde haya más spawn pero pues es un lugar seguro no hay casi gente vamos a salir a estas poca aventuras así que vamos a ver son las 11 de la mañana y pues bueno yo pensé que dije ah pues está temprano no va a ser tanto calor y no hace muchísimo calor pues vamos a ver qué pasa y aquí tengo un blasto y no tengo casi poca bolas así que no se burlen de mis casas de recursos espero que ustedes no estén batallando y pues aquí vamos a darle una piñita para aprovechar los poquitos caramelos y vean me gusta mucho esto así como decorativo porque es así como como si fuera un evento bueno es un gran evento entonces es como si fuéramos de fiesta que estamos de fiesta pero pero bueno sí hace sentir así como padre como diferente y aquí tenemos uno que ya había registrado hace ratito entonces pues bueno no lo puede grabar pero aquí lo traigo y vean me vine para acá porque es un parque que está como dos cuadras de mi casa que tienen muchas pao en mi casa no aparece nada vean el parque vean vamos a ver surtinos de pokebolas porque porque ya es escasez y tenemos otro uno aquí pues ya no sé si darles piña o lo que sea pero vamos a atraparlos así bueno vamos a darle una una de estas para que se quede y veamos y veamos y se quedó vamos a ver ojalá no salieran shiny estuviera súper padre y más así tenerlo grabado así que bueno vamos a atrapar este Magikarp yo soy pokebolas pero atrepándolos bien bonito vamos Magikarp se quedó ese Magikarp qué emoción bueno vamos a girar el gimnasio para que nos dé pokebolas porque como las estoy desperdiciando pues obviamente las voy a necesitar ojalá alcancemos Blastoise sí piñita porque vámonos a casa vamos a ver vamos a ver rebelde rebelde que le cuesta y vamos a ver si se queda a ver si se quiere ir a casa no no puede ser a ver ya me puse modo seria y vamos a ver ojalá no salga shiny no vámonos a casa Magikarp vamos a hacerte ese bichito bueno aquí vamos a atrapar este que ya estoy harto de verlo la verdad es que siempre en God Barili te lo dan y pues ya vamos a ver ahorita los voy a valorar masivamente porque pues no tampoco tengo tanto espacio chicos les digo la verdad es que estoy bien verde en este evento no tengo ni espacio en pokebolas ni espacio de mochila así que estoy así como para dar lástima jaja pero lo bueno es que aquí andamos con la actitud jugando me estoy divirtiendo mucho por aquí vi que tienen un cebito este es un amigo que lo puso así que él no sabe que estamos aprovechando de sus recursos y vean vamos no sé si les apuesto también a ustedes que se batalla un poquito por la pokebola así como un lag o como algo pero pues entiendo Niantic todos estamos jugando bueno la mayoría y vean con ganas de quedarnos aquí y un Mookie vean un unknown aquí pero me cae gordo que está teniendo así como mucha dificultad se batalla a veces en que puede sacar los pokebola no sé si a ustedes les está pasando esto a mí sí y es un poco molesto así que bueno aquí nos salió clamper que pues no tengo caramelos casi así que por eso le pongo piñita y vamos a ver qué tal ojalá no saliera en shiny lo merezco si la verdad tengo mala suerte con los shiny yo creo que todo el mundo decimos eso pero yo creo que sí últimamente tengo rachita así de mala suerte otro clamper no no shiny ok vamos a atraparlo y vamos a seguir atrapando se salió qué le pasa a la concha vamos tú puedes quédate no hombre aquí yo 10 minutos con una concha no tengo futuro eh voy a abandonar mi camino como entrenadora pokemon porque porque está cañón estoy reiniciando el juego porque no me agarra no puedo atrapar ningún pokemon no estoy baneada no entonces no no puedo y me da mucho coraje entonces no 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 me puede hacer Estonia Antique no por favor ¡Mutki Shiny! es mi segundo Mutki Shiny yo ya sé que todos andes tienen como un millón pero pues yo soy pues empecé a jugar hace poco entonces no puede ser hasta vaya dorada le dimos sí qué padre qué bonito vamos a ponerlo aquí mejor en cámara obvio yo voy a despreciando tiempo atrapando mi Mutki Shiny vamos y bueno aprovechando porque no lo tengo de registro aquí está Sangus entonces vamos aquí de una piñita vean o sea está salvaje esperemos que se quede no lo tengo de registro estoy muy emocionada ni siquiera sabía que iba a estar en este evento ¡ah! pensé que sí iba ahí no 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 mejor no ya sé que va a aparecer más pero pues no sé como es regional vámonos a casa sí ojalá se quede ojalá se quede qué emoción no sabía que iba a estar ¿eh? cambié la temática lo vi dije rápido se salió condenado sé que es más difícil atrapar así pero es que se ve bien bien chulo se ve bien bonito entonces vente no te enojes vámonos a casita sí wow 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 qué emoción se quedó vean registro me encanta porque estoy hablando y no tenía grabada la pantalla pero bueno ok registro no no puede ser vean ok qué bonito vamos a ver qué más un Skarmory como si no tuviéramos de estos ya demasiados sí me encanta porque grabo y según yo estoy grabando la pantalla y no así que bueno bueno chicos fui a mi casa a tomar agua hace mucho mucho calor de verdad está así súper sofocado o sea está quemando pues pero bueno quién nos manda a estar así en esta vida en esta vida de entrenadora entonces me da risa que me estoy muriendo pero aquí ando pues y soy de las que lo inicia y lo acabo o sea no importa si me estoy muriendo de hambre de sed de cansancio o sea todas las horas las juego trato de aprovechar los eventos al máximo entonces pues bueno salgo y está que arde y ahorita voy al parque donde hay como que más spawn porque porque está muy muy bueno este evento la verdad sí estoy como niña en navidad entonces estoy muy emocionada así que ya vamos acá el super tour por la colonia y ahora un momento para pasear y enseñarles mi ciudad o los lugares padres o los mejores lugares para jugar y aquí está muy padre porque hay dos poke paradas un gimnasio entonces puedo resurtirme constantemente de pokebola mínimo las que voy utilizando o algo así si se fijan pues está completamente solo entonces pues bueno la verdad es que estoy cómoda tampoco es un área así pues peligrosa digo espero y pues bueno vamos a seguir esperemos que no llueva porque me arreinaría todo esto y justo y justo me acabo de encontrar a clamper que está súper bonito me encanta la verdad no lo tenía no tenía ninguno van a decir pero sí pues no tenía ninguno vamos a atrapar esta conchita vamos vamos le voy a adorar vamos a ver esperamos que se quede si no me voy a morir y no sé se quedó clamper shiny yupi mira cosas de ver chavir ni check porque siento que se van a ir así pues de que no que me salga y pues como no puedo hacer captura rápida porque estoy grabando con una mano y con la otra estoy capturando pues es más difícil soy súper novata así que espero que les guste el video vamos, se sale ¿qué le pasa? o sea, aparte se da lujo nadie va a venir por ti así que no es más de que te quedes te sales, ok vamos en modo rudo ahorita le vamos a lanzar un un tiro curvo andale Metagross necesito otro shiny cuando voy a capturar un shiny en una chancla me salen los shinies así fuera de cámara entonces es como que ¡ah! tengo que grabarlo entonces vean esta chancla 1410 perfecta para pasársela a alguien porque ya estaba maxeadita para 1500 aunque la que se la rifa es la de Galá ahorita es como pues rank 3 en 1500 y como le dicen ustedes a este chancla torta y veamos ¡ah! un quile ok, ok vamos a darle una piñita ¡ay, qué bonito! ¡ay, qué bonito! sí, vamos aparte, ¿no? no, quédate, por favor por favor, por favor, quédate te necesito en mi equipo bueno a ver me da miedo, me da miedo mejor vamos a lanzarle una piñita así modo fácil y estas coques ¡vamos! salió otro 73p o sea, este es caramelo seguro entonces ay, no puede ser bueno, este sí no vamos a dar el lujo de atraparlo así como ¡vamos! ¡ya! creo que ya estoy mejorando en mis tiros ya no son tan ya no son los peores creo que cada vez soy mejor entrenador a Pokémon ya no desapareció tantos Pokébolas ok Duran la verdad es que nunca imaginé que iba a tener este Pokémon creo que pues es regional y volvemos vamos a seguir atrapando más Pokémon bueno ya ahora sí los últimos minutos de este evento me ha gustado mucho es la primera vez que hago un video de este tipo entonces ahí déjame en los comentarios platicándome ¿qué otra cosa te gustaría ver? ¿o qué me faltó? ¿qué cosa puedo mejorar? yo encantada de saber qué es lo que piensas y sobre todo platícame qué tal te fue en este super evento si conseguiste los Shinies que estabas buscando algún Pokémon nuevo para PVP o un Pokémon nuevo que no tuvieras yo por ejemplo jamás pensé que iba a conseguir un regional así atrapado personalmente yo pensé que nada más iba a ser intercambiado en algún momento y no me urgía pero me dio mucho gusto me emocioné espero te haya ido de maravilla y recuerda ahí escribírmelo también darle un like porque eso me ayuda muchísimo también a crecer y me doy cuenta que te gustan los videos y bueno ahora sí nos vemos en el próximo video bye 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 bye